...predadores. Existe otro grupo de asesinos que pueden ser igualmente letales. Son los animales que atacan para defenderse, como este casuario. ¿Qué hace que un animal sea un defensor por excelencia? ¿Su tamaño, su velocidad, su cerebro o una incontenible ferocidad? ¿Qué hace que un animal sea un defensor por excelencia?